Un saludo gente de la internet, los saluda el loquendero independiente, hoy como ya había prometido vengo con un top 25 de mis personajes favoritos del anime, en la cual solo serán personajes masculinos, ya que haré un vídeo aparte de mis chicas favoritas de anime. Bueno antes de comenzar diré que este conteo estará basado en mi opinión y principalmente en mi gusto personal, quizás para ustedes no son los más jodedores o los más brillantes etc etc, pero para mi son los que más me agradan, la segunda no soy un gran redactor ni hago un mega análisis bien hardcore de los personajes, solo escribí lo primero que se me viene a la mente, como son cualidades, personalidad, técnicas etc, ya que para mi sería muy fácil solo poner el nombre del personaje y hacer un copypasteo de Wikipedia. Pero como no me gusta ese estilo, solo puse lo que más recuerdo del personaje, y último solo hablaré de los primeros 20, ya que el vídeo es muy extenso y no quise alargarlo más. Así que eso sería todo lo que tenía que decir antes de comenzar. Bien disfruten el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kiyua de Hunter x Hunter Puesto 21 Iskander de Facebook Puesto 20 Donde hizo todo lo que pudo para intentar poder ayudar a todos siendo una persona con acciones muy humanistas hacia los demás y poner un poco de esperanza en ellos, lo cual lamentablemente falleció en el instante que ya había llegado la ayuda, muriendo como un héroe, y sus acciones principalmente en ese capítulo fueron las que lo hicieron merecedor de estar en mis personajes favoritos, si sé que es algo simplón, pero me vale mierda, solo espero que en la novela que ya está por salir, logren desarrollar mejor al personaje, así como al demás elenco. Puesto 19 Puesto 19 Alibaba Saluh Puesto 19 Roy Mustang de Full Metal Todas las mujeres deberían llevar minifalda, jajajaja Puesto 16 Puesto 19 Manigoldo de Cancer de Saint Seiya de Lost Canvas Y mi caballero dorado favorito, este personaje es la mera onda, con una personalidad arrogante, sarcástica y simpática muy a su modo claro, es una persona despreocupada que no le tiene miedo a la muerte e incluso no le importa pararse enfrente de los mismísimos dioses y burlarse de ellos, desafiándolos y dando una digna pelea contra ellos e incluso muy a pesar de su muerte no pierde esa chispa que lo caracteriza. Puesto 14 Buena pelea contra Kotomine Y ha conseguido una evolución muy buena como persona, junto a su loli, xdddd Puesto 12 Keima Katsuragi, de Kami no Mizoshiru Sekai Este personaje, en primeras impresiones parecería el típico personaje beta, el cual es un perdedor con las mujeres y bla bla bla. Pero es todo lo contrario, a él le gusta conquistar chicas virtuales de los videojuegos, y no le interesan las chicas reales, las cuales considera imperfectas. Pero debido a varias circunstancias de la vida tiene que conquistar chicas reales, para salvar su cabeza, lo interesante de esto es la forma que arma cada plan para poder conquistar chicas reales, claro siempre basándose en las citas de sus juegos, haciendo más dinámica la cosa, pero aunque las conquistas él no llega a sentir nada con ellas, es como si fuera su trabajo y después regresa a su mundo virtual. De personalidad fría y distante, es de los personajes que más ha tenido desarrollo en la serie e incluso en situaciones serias, él también puede ser lo dándonos un lado que no se había visto antes y poco a poco va cambiando para bien, pero sin dejar de ser el personaje que conocimos, el cual es muy disfrutable a su modo rompiendo varios clichés y llevando bien su rol como protagonista, dejándolo como un verdadero dios de las conquistas. Puesto 11 Kenichi Shira Antma, de Kenichi Por mucho tiempo este personaje fue mi favorito, el cual va teniendo un buen crecimiento de esto. A esto. Aún así claro no deja la buena comedia que tiene este personaje, y si bien ya no es cobarde como antes, bueno a excepción cuando sus maestros lo torturan hasta la muerte, por lo menos vemos que sale a pelear frente a frente con sus rivales muy a pesar de que sepa que quizás lo puedan matar, mientras que él no puede hacerlo debido al estilo de lucha que sigue. Siendo que la variedad de técnicas que maneja de los distintos artes marciales que posee, lo pueden sacar de algún apuro, ya sea de las más simples a unas más complejas, haciendo más variado cada combate y prácticamente todas sus peleas las ha ganado bien, dando excelentes combates contra Koukin y Kanoushou. Puesto 10 Okabe Rintaro, también conocido como Owohin Kioma el científico loco de Stacegate. Un personajazo, con una personalidad excéntrica donde se le ocurren cantidad de locuras, además de tener una risa de lo más maniáticamente graciosa. Pero aún así tiene un muy buen desarrollo en el transcurso de la historia dejando sus locuras a un lado, para poder intentar salvar a sus amigos, lo cual podemos ver un lado muy humano de su parte. No cualquiera es capaz de resistir esa presión emocional, viendo morir una y otra vez a tu mejor amiga sin poder hacer nada, muchos se hubieran rendido, ya que Okabe si entra en desesperación, pero es salvado por su gran apoyo Cristina, ya que sin ella nunca hubiera podido hacerle frente a todos los problemas que tuvo en las distintas líneas temporales, sin duda un personaje que disfrute de principio a fin. Puesto 9 Kenshiro, del puño de la estrella del norte Este manga lo terminé hace un rato y está bueno, aquí Kenshiro no se anda con pendejadas de discursitos máricas del amor, él simplemente se los carga a los cabrones que hacen sufrir a la gente, ya que él no soporta las injusticias y no considera seres humanos aquellos bandidos que abusan de la gente, ya que él mismo sabe que las palabras no servirán con ellos, no duda en hacerlos mierda a todos. Pero aún así es una persona bondadosa que le gusta ayudar al necesitado, debido a su pasado y en el mundo en el que vive lo hacen crecer y afrontar el mundo de una buena manera, siendo su frase, de tu ya estás muerto. Es de puta madre. Puesto 8 Kenshi Nimura, de Samurai X Uno de los mejores protagonistas de todos los shonen, quien es de personalidad alegre, optimista, siendo una persona de buen corazón que le gusta ayudar a las personas, así también es idealista. Tiene un muy buen trasfondo, de como se explica su pasado y de los errores que cometió en este, intenta remediarlos, usando su espada ya no para matar sino para salvar, él también tiene sus discursos moralistas, pero estos no son tan ñoños como en Naputo o Fairy Tail, sino que son más humanos y comprensibles e incluso en varios momentos Kenshi parece un psicólogo. Y que decir de sus batallas son muy buenas, ganando a base de estrategia, analizando al enemigo viendo ventajas y desventajas de estos, destacando muy bien como prota a lo largo de la serie. Puesto 7 Joseph Joestar, de Jojo Bizarre Adventure Pues que puedo decir de este personaje, pues que es la mera onda, la forma en que se desenvuelve es bien hardcore, tiene un muy buen carisma que incluso en momentos serios sabe como hacerte reír el muy cabrón, ya que es como si estuviera viendo otro Hintoki, ya que es prácticamente lo mismo, en tanto personalidad y la forma de resolver los problemas y claro tienen la misma voz, lo cual encajo perfectamente con el personaje, ya que Sugita le da un plus a este tipo de personajes, y que decir de sus peleas la cual es el muy cabrón hay que decir que tiene muy buena suerte, en algunas de ellas e incluso el también es muy hábil e inteligente, que planea bien las cosas para intentar salir victorioso en muchas ocasiones e incluso a veces no se predice que es lo que va a ser este pedazo de personaje. Como robarse un avión del ejército XDDB, además de que sus poses me encantan. Puesto 6 Edward Elric, el alquimista de acero, de Fullmetal Alchemist Brotheror Uno de los personajes de los cuales para mi son de los que ha tenido mejor trasfondo y desarrollo a lo largo de la historia y si bien es de los que también aporta a la comedia, y se moleste por su baja estatura es una persona muy madura en su forma de ver la vida, carga con una terrible carga, pero no por eso se puso a llorar, Noel siempre vio para adelante, sabe que cometió un error, y le hará frente a la vida logrando su objetivo de recuperar sus cuerpos, donde en el transcurso de su viaje tendrá distintas experiencias tanto buenas como malas, que lo ayudaran a madurar y hacerle frente a sus problemas, así como poder ayudar a la gente, lo cual por lo menos a pesar de todo lo que vivió, me alegra que haya tenido un final feliz. Puesto 5 Un personajaso sin lugar a dudas, quien diría que una persona, la cual su principal razón para convertirse en profesor, es para poder tirarse colegialas, sin duda el sueño de todo hombre xdb. Pero en si lo que me gusta del personaje es que a pesar de que no es bueno para dar clases en el salón, sabe como ayudar a sus estudiantes con sus problemas, los cuales son muy creíbles y se ven día a día en la sociedad, Onizuka intenta identificarse con su alumno, rompiendo la barrera de estudiante y maestro, intentando identificarse con ellos, para poder ayudarlos en sus problemas, dando una gran lección de vida, lo cual puede ser desde cualquier estupidez e incluso a lo más genial, desde saltar desde un edificio a otro, aventarse al vacío desde su motocicleta, rescatar a una alumna de unos secuestradores, etc. etc. Lo cual por sus acciones logra el respeto de sus estudiantes, así como la gente que lo rodea, lo cual demuestra que no es necesario dar discursitos cursis para cambiar a alguien. Siendo que también desborda un carisma sin igual, lo cual le logras tomar cariño, sin duda yo también hubiera querido tener un profesor como Onizuka en mi escuela, y lo cual es raro pero da motivación en cierta forma para querer ser un profesor diferente, aunque claro con algunas diferencias, ya que en mi país ya hubiera ido a la cárcel varias veces si hubiera hecho las mismas estupideces de Onizuka xddddd. Sin duda recomiendo mucho su manga, si no lo han visto, ya que pronto le dedicaré su respectivo vídeo. Puesto 4. Tomoya Okazaki, de Klanar. Lo que me agradaba de Okazaki era su personalidad, sería y a la vez sarcástica que tiene, y a pesar de ser un delincuente y comenzar como un personaje beta, va teniendo un buen desarrollo entre la primera temporada y el after story, Okazaki tiene una vida de la mierda, y eso le causa muchos problemas, pero debido a Nagisa va cambiando y él sabe que no puede ser siempre un holgazán, sabe que tiene que conseguir un trabajo y madurar, por Nagisa y su familia, el cual a lo largo de la historia pasa por muchos momentos difíciles, pero de una u otra forma sabe sobreponerse a ellos, lo cual gracias a estos ve el mundo de un personaje muy humano que a veces podemos sentirnos en su lugar. Puesto 3. Kurapika, de Hunter x Hunter. Este personaje huy a pesar de que lo caracteriza su venganza contra la araña, este tiene más trasfondo y mucho mejores cualidades que el emo vengador. Primero que nada una de las cosas que me gusta es su habilidad main, la cual tendrá sus contras, pero es muy efectiva contra la araña, en la cual puede sacar todo su potencial y por alguna razón sus cadenas se me hacen jodedoras, además agregándole su inteligencia que lo hace analizar todo muy bien, pero aún así tampoco está siempre con su cara de emo, ya que es una persona que a pesar de cargar un gran peso sobre él, es amable y además de que es capaz de sonreír con sus amigos los cuales aprecia. En incluso los puso a ellos primero antes que su venganza, deseando no involucrarlos en sus problemas, y eso también habla muy bien de él, bueno hasta lo que va ahora la historia. Puesto 2. Kurama, de Yu Yuakusho. Y como podría dejar afuera a mi personaje favorito de Yu Yuakusho, un personaje que destaca por su inteligencia, astucia, y huy a pesar de ser demonio es amable, por la familia humana que lo crió, en una pelea él puede ir perdiendo, pero en unos segundos te puede voltear la moneda con una táctica ya sea de defensa o ataque. O también mucho antes ya te pudo haber puesto una trampa y el enemigo ni siquiera la ha anotado. No negaré que al principio mi primera impresión fue la de una mujer, además que con esa florecita no le dan muchos puntos, pero quien diría que una puta rosita pudiera ser una arma tan poderosa, así como su transformación en Yuoko Kurama es la puta hostia. Y agregando que tuvo la mejor pelea de toda la serie en mi jodida opinión, contra Karasu en el final del torneo de artes marciales. Ahora vayamos con mi favorito el cual ya muchos creo que ya saben cuál es. Muchos tienen en este extenso mundo del cómic americano o el manga tienen a sus distintos héroes, por ejemplo conozco algunos que su héroe es el hombre araña, Superman, Goku, Seiya, Naruto, Batman, Iron Man, etc, etc. Pero en cambio si tuviera que tomar a un héroe de cualquier manga para mi sería el héroe de cabello plateado amante de los dulces, de la Shonen Jump, quien porta una espada de madera en la cintura, si bien no es muy conocido con que lo conozca yo es suficiente. Hintoki Sakata, conocido anteriormente como el demonio blanco. Siendo también uno de los mejores samuráis, aunque no lo parezca. Lo que quizás es el encanto de este personaje, es porque sale de lo común que tienen los protas de hoy en día. Su personalidad sería, malhumorado, mal hablado, gastándose la quincena en juegos de azar y mujerzuelas, un cobarde con los fantasmas, pero tiene un código de samurai muy bien planteado, el cual el vive bajo sus propias reglas y tiene una frase muy buena, la cual es, es mejor ensuciarse mientras vives bajo tus principios que olvidarse de uno mismo y morir limpio. Una excelente frase de vida. Y que decir de sus peleas son de lo mejor, las cuales gana sin la necesidad de power ups, dejando combates muy buenos, así como dije frases geniales y reflexivas sobre la vida de las personas, de la cuales han tenido una gran influencia en mi persona, de una u otra forma, sin duda un personaje que cuando se pone serio se pone serio, y aún sigo esperando que el gorila deje de trolear y ya nos muestre el pasado de Hintoki en la guerra contra los amantos. Y bien con esto último termino mi vídeo, ¿Sorprendidos? ¿No lo creo? Bien pero como dije las posiciones están por gusto al personaje, y no por la serie en la que aparece. En lo cual quizás se pregunten por qué no están ciertos personajes, que también son buenos, como los que aparecen en este momento, de los cuales me agradan también, pero algo de los anteriores hizo que me agradaran más por X o Y en motivo, así como darle más variedad a la cosa, poniendo personajes que rara vez a alguien ponen en su top de personajes, en donde este top puede cambiar en cualquier momento, ya que aún me faltan ver varios animes barra manga con personajes interesantes, quizás en otra ocasión le haga un especial de otros personajes o algo así, bueno puntúen el vídeo, dejen sus comentarios u opiniones abajo de que tal les pareció el vídeo, también comenten a sus personajes favoritos. Bien ahora si me voy yendo se despide el loquendero independiente y en Yanke Niji, hasta la próxima. Aplausos